Música Don Miguel Ángel Morales ¿Acepta su respuesta y usted a Catalina Nilda Rodríguez? Sí, acepta Doña Nilda Catalina Rodríguez ¿Acepta por esposo y marido a Don Miguel Ángel Morales? Sí, acepta Apenas fue mediodía y hoy nos está amaneciendo Solo nuestras almas saben que es lo que está sucediendo Nos faltan sangre en las penas para aguantar lo que sentimos Miguel Ángel Morales ¿Quieres recibir por esposo a Catalina Nilda? Sí, quiero Catalina Nilda ¿Quieres recibir por esposo a Miguel Ángel? Sí, quiero Hermanos Que el hombre no se pague lo que Dios ha oído Pues este amor tan bonito Que se nos dio en el camino Tiene la venia bendita del poderoso divino Hoy algo se están contando las frescas flores Y el viento Parece que platicaran de nuestro gran sentimiento Como que nos regalarán la vida en todo momento Bésame así despacito y alarguemos el destino Pues este amor tan bonito Pues este amor tan bonito Que se nos dio en el camino Tiene la venia bendita del poderoso divino ¡Gracias!